Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de La Pizarra de Vogue y bueno, hoy os voy a hablar de un fichaje que se confirmó ayer, a priori es para el Villarral B pero la verdad es que es un jugador con bastante proyección y yo creo que mucha gente tiene esperanza de no, igual para el Villarral, quién sabe, o sea, eso dependerá al final del rendimiento que dé pero sí que parece ser que es un jugador que en un futuro puede llegar a primera división y por qué no al Villarral, vaya, al final pues por estilo y demás yo creo que a día de hoy no encajaría por el simple hecho de que, como siempre recalco y ahora explicaré qué tipo de jugadores yo creo que en el Villarral hay hoy en día hace falta un jugador defensivo en esa zona pero sí que es cierto que al final como suplente, como estáu Kiko Femeni este año pues podría cuadrar, de hecho, en una cuenta que os recomiendo seguir adicto al fútbol o adicto a fútbol, una de dos sí que, la verdad es que hace buenos trabajos de scout, sabe bastante fútbol internacional y a veces sube nombres interesantes por lo cual os recomendaría seguirle y ya comento que él, si se va a Foyt, apostaría por Adria Altimira como suplente y por Post, que es un jugador que juega en Alemania de titular y bueno, dejando esto ya de lado pues voy a explicar un poquito cómo, qué creo que, o sea, qué tipo de jugador es y el análisis que yo he podido hacer sobre él también, bueno, una vez más decir que saco esta información de un hilo que hice en Twitter hace una semana prácticamente, por lo cual si queréis verlo escrito y con imágenes podéis ir ahí sí que quiero, sobre todo ya ahora que estoy acabando exámenes pues en verano aprender más de edición y en vídeos que suba a YouTube poder subir imágenes más orientativas para poder explicar las cosas que explico pero hoy por hoy no sé hacerlo así que así será bueno, pues lo he dicho, el Villarral fichado para el Villarral ve a Adria Altimira es jugador de la Andorra, uno de los equipos revelaciones de segunda división con Eder Salavia y la verdad es que este movimiento tiene bastante sentido el Villarral tenía a Sergio Carrera que se fue, ya que vino cedido del Celta si no me equivoco y ya pues vuelve a la cesión, la opción de comprar eran de 8 millones y obviamente 8 o 10, no recuerdo bien, pero no era un precio al que el Villarral fuera a pagar y me parece lógico y traen a Adria Altimira gratis que quedaba libre y Miguel Leal se ha ido a la Andorra también gratis desde el Villarral B vale, pues Adria Altimira pues como ya he ido comentando antes no es un lateral defensivo es un lateral sobre todo con proyección ofensiva yo destacaría bastante su juego interior y la capacidad de asociación por eso ha destacado en el Andorra con Eder Salavia que esto es un punto importante para el futuro del Villarral ahora mismo teniendo en cuenta que tenemos a Setién y Eder Salavia es muy del estilo Setién y tiene pinta de que el Villarral aunque un día se vaya a Setién pues va a apostar por esos esquemas o por ese estilo por lo cual tener un jugador que ya ha demostrado que en ese contexto rinde me parece bastante importante y una decisión bastante lógica y eso, pues tiene bastante calidad en espacios reducidos a mi me ha destacado eso, la capacidad de regate que tiene la capacidad de a veces entrar como un centrocampista más por ese juego de pies que tiene y por esa gran capacidad de asociación que tiene también me ha gustado bastante su desplazamiento en largo no creo que sea algo muy muy destacable pero para hacerlo un lateral sí que me parece que está bien he visto jugadas donde en la sala de balón pues ha regatado a su extremo y ha hecho un desplazamiento en largo desde dentro es decir, no es un lateral que simplemente se centra en su banda y se asociadamente en la banda, no es un jugador que también entra por dentro y tiene recursos para sacar el balón jugado luego también, pues ofensivamente es un jugador bastante bueno yo creo que, yo lo que le he visto porque antes estuve mirando datos y vi que era un jugador que no centraba mucho y me sorprendió porque en acciones sí que se le ve que no tiene mala calidad de centro, aunque sin serse un punto fuerte su centro no es malo y lo que destacaría es su capacidad de ganar línea de fondo y dar ese pase atrás y eso, jugar también en el último tercio también su juego de pies es lo suficientemente bueno como para superar líneas con el regato eso es lo que ha demostrado hasta ahora obviamente no es como tener un extremo como sea mucho QC pero siendo un lateral que llega desde atrás tener ese juego de pies la verdad es que es destacable y la verdad es que comentándolo con gente que le conoce más y con lo que vi y sabiendo que su centro sí que es algo que puede no sé si ser diferencial pero sí ser algo bueno o sea no es un jugador que destaque por tener mal centro vaya debería de probar más debería de presionarse a sí mismo o exigirse a sí mismo actuar más en acciones ofensivas aparte del regate y demás para intentar aumentar sus cifras no sé si de goles pero al menos si de asistencias porque esta temporada ha hecho un gol y tres asistencias y yo creo que puede ir a más y a ver si en el Villaralbé lo explota porque sí que es cierto que Miguel Álvarez sí que hace que sus laterales centren en algunos contextos por lo cual ya veremos cómo evoluciona en el Villaralbé porque lo he dicho ofensivamente lo que destaco yo creo que ha quedado claro pero tiene aspectos a mejorar en toma de decisiones y demás sobre todo para aumentar sus cifras en salida de balones donde no le veo ninguna pega y creo que destaca en ello y en aspectos a mejorar que tiene son sobre todo defensivos que aunque sí que es cierto que lo que he visto es que por su velocidad y por su capacidad de reacción sí que es cierto que corregia bastante fácil es decir, si le pillan la espalda he visto jugadas donde llega ahí con una sega de la ropa el balón tiene bastante capacidad de corrección por sus condiciones físicas pero claro, también le falta una buena colocación en defensa le falta contundencia defensiva en casi todas las acciones defensivas en general y también algo que no he podido ver pero me han comentado es que no salta bien a la presión o sea, tiene que mejorar bastante en todos los aspectos defensivos y yo creo que para eso el Villaral pues le vendrá le vendrá bastante bien hablando otra vez de datos saqué un gráfico que eso os recomiendo ir a mirar a Twitter porque está muy bien yo creo ya que me lo hizo el data no sé cómo decirle el data science perdóname inglés pero a Miquel Pérez ya le puedes seguir en Twitter también sube gráficos bastante interesantes y tiene bastante calidad haciendo estas cosas y comparando con los jugadores de segunda división es de los que más pases precisos da hacia adelante el que de los que mayor precisión de pases tiene en los duelos de atacantes es el mejor seguramente de segunda división este año en regates también está en un porcentil bastante alto o sea, hace más de 3,5 regates por partido o sea, es una locura y eso es que en acciones defensivas tiene muy buenos números y en el gráfico se ve que está por encima de la categoría y en acciones defensivas se ve que en casi todo está por debajo y es lo que tiene que mejorar luego también un dato estadístico que vi en Opta es que Adrián Timira pues está con jugadores como Jonathan Viera Alberto Moleiro Roberto López el propio Sergio Lozano o sea, es decir jugadores atacantes está con jugadores atacantes en el top de jugadores que más que más en secuencias de ataque interviene cosa que yo creo que muestra bastante su capacidad de asociación por dentro y que no se esconde y no se limita simplemente a quedarse en banda y bueno luego pues también hice una comparación con los demás con los con los laterales que ha tenido este año Villarreal y el que quería que era Ratio y sí creo que Ratio le compite en datos pero ni Sergio Carrera ni ni Miguel Ángel Leal se le acercan en casi ningún dato por lo cual bastante interesante y dicho esto pues espero que haya quedado más o menos claro qué tipo de jugador es jugador asociativo jugador que se mete por dentro jugador que en el ataque pues por su calidad con los pies pues se mete por dentro y te sabe filtrar buenos pases y te sabe regatear sabe o sea sabe jugar bajo presión por lo cual en ese aspecto será una muy buena incorporación y muy estilo Villarreal la verdad luego pues tendrá aspectos a mejorar sobre todo defensivos y también cuando por su capacidad de ganar línea de fondo debería ser capaz de aumentar sus cifras así que bueno espero que os haya gustado este análisis de la triad y nos vemos en el siguiente episodio adiós